En este momento vamos a ver la participación de esta comparsa y bueno, es una vez más el aplauso fuerte y con la participación de esta comparsa vamos terminando la primera ronda y posteriormente estaremos dando a conocer quienes van a la etapa final y que se vayan preparando los que van a participar en el concurso de disfraces y bueno, es una vez más que la participación de esta comparsa 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 la participación de esta comparsa